¡Ia! Así que, esta es la chica, ¿eh? ¡Sí! Tenías razón, no está mal. ¡Oh, aunque un poco apestosa! ¡En fin, hicimos un trato! ¿Eres hábil, princesa? ¿Trato? ¿Qué trato? Pero qué príncipe tan noble. Y qué delicada princesa. Fuiste tan galante cuando me viste en el suelo. Corriste rápido en auxilio de la belleza caída. ¡Oh, y quién dijo que eres bella! Dime otra razón por la que no dejas de mirarme. Eres... No confío en ti y no eres mi tipo. No soy una pobre esclava. Yo sí soy capaz de expresar mis opiniones. Sí, demasiadas para mi gusto. Ah, sí. De seguro se verá muy hermosa. ¿Y qué quieren hacer con ella? Sí, cuéntenle. ¿Por qué está tan angustiado? Dame un momento con ella. Sí. Es duro para mí admitirlo. Pero tenías razón. Esto es lo que estaba buscando. Dastan, escúchame. Cuando mi tío vea el poder de esta daga, confiere en mí. Dastan, sé que no he sido muy honesta contigo, ¿verdad? Ay, pero si eres tan hábil para mentir. Soy la depositaria de un pacto divino. Esa daga es sagrada. La transportaban a un lugar seguro cuando la hurtaste. Y si cae en manos equivocadas... Yo cuidaré de tu cuchillo. No querrás perderte esto. No tienes idea de qué está en riesgo. Es un asunto de los dioses, no del hombre. Tus dioses, no los míos. ¡Sígueme! ¡Por aquí! 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 ¿A esto te dedicas? Sí, a las carreras de avestruces. Aunque no sean tan hermosas, sí poseen un fuerte... espíritu de pelea. Y las carreras son fáciles de arreglar. Había oído cosas espantosas de este lugar. ¿Como los esclavos salvajes que mataron a sus amos? Es una gran historia, concisa, siempre evolucionando. Sin embargo, no es cierta. Pero los esqueletos que vimos en la entrada... No, los compré de un gitano una vez en Nucara. He ido fabricando nuestra cruel reputación para defendernos del más insidioso mal que ha merodeado este país olvidado por años. ¿Sabes de lo que hablo? Impuestos. Todos estos persas, con sus ejércitos, sus fortalezas, sus caminos... ¿Quién paga por todo eso, eh? El pequeño empresario paga. Y por eso decidí iniciar esta campaña para esparcir esta falsa notoriedad. La esparcí como una enfermedad bizarra en un haremtulco. ¡Ve correr a la poderosa avestruz! ¡Tú puedes, mi preciosa! ¡Tú puedes, mi preciosa!